Tras la demanda que les platicaba hace rato, perdió la actriz Gabriela Spanik en contra de este que les habla. Es mi asesor legal, el abogado Alonso Becero, doctor en Derecho, quien compartió el panorama legal al que tendrá que enfrentarse la señora Spanik. La señora Gabriela Spanik ya no tiene, es lo que yo entiendo, nada que hacer en el juicio que ella ha emprendido en contra de este que te habla por daño moral. Ya perdió todas las instancias, ¿verdad? ¿O cómo está el asunto? Sí, hay que recordar que inició el juicio en contra tuya, lo perdió en la primera instancia ante el Poder Judicial de la Ciudad de México, lo apeló, lo perdió en la segunda instancia también ante el Poder Judicial de la Ciudad de México, se fue al amparo, lo perdió ante el Poder Judicial Federal, después en una táctica dilatoria, cuando ya se le condenó a que tenía que pagar gastos y costas porque había perdido las instancias, lo que ella hizo fue interponer un amparo a nombre de su menor hijo, diciendo que al hijo la sentencia de tener que pagar ella gastos y costas le generaba un perjuicio. Entonces fue al amparo por su menor hijo, en primera instancia se sobreselló, o sea, es una forma de decirse, se desechó, vamos a decir, ella lo apeló, bueno, interpuso el recurso de revisión y ya un tribunal colegiado de circuito, que antes de la Suprema Corte de Justicia son los máximos tribunales de nuestro país, determinó concedernos a nosotros la razón y que ese amparo es improcedente. Ante la inexistencia ya de cualquier otro medio de defensa, lo que procede es que el juez que ni conoció primero de todo este expediente ya inicie los actos de ejecución que implican el cobro coercitivo, es decir, ya de manera forzosa de las cantidades que te adeuda. En su momento se le requirió para que en el término de cinco días hiciera el pago voluntario, no lo hizo, entonces ya esa parte del pago voluntario quedó superada y ahorita lo que nosotros haremos es establecer qué bienes tiene, bueno, ya tenemos algún contexto y sobre esos bienes trabaremos embargo. ¿Puede volver a iniciar un juicio de daño moral si acaba de perder uno? Mira, en materia jurídica ella puede iniciar el juicio, el problema que ella va a tener es que si es otra vez sobre daño moral, sobre las bases o los fundamentos que hizo valer en el juicio anterior, nosotros basta con que presentemos la resolución que ya ganamos y hay un efecto, se llama efecto reflejo de la cosa juzgada, esto que quiere decir que basta con que yo le diga al nuevo juez, señor juez, esto ya fue motivo de otro juicio, aquí está la sentencia y entonces automáticamente ganaríamos ese juicio. Lo que provocaría esto es que como ella generó un nuevo juicio con este tipo de argumentación que ya fue motivo de otro y que ella sabe que fue motivo de otro, de nueva cuenta sería condenada a gastos y costas y además de que sería condenada, la problemática mayor para ella sería que existiría un fraude procesal. Alguien había dicho que precisamente el señor Mayer iba a cumplir los gastos de este nuevo juicio de la señora Hispanic, pero bueno, quién cubra los gastos o quién no cubra los gastos no genera ningún efecto adicional a la matemática jurídica, simplemente parece que tienen que hacer un frente común para poder seguir atacando. Es sabido que el señor Mayer, el señor Adame y la señora Hispanic, no sé con quién más han hecho, es todos unidos contra Gustavo Adolfo Infante y han solicitado, me han demandado por daño moral. A la señora Hispanic, cinco ocasiones perdió el juicio y yo dos o tres ocasiones le mandé mensaje y le dije, Gaby, pues ahí muere el asunto, vamos a pararle y ella, aquí lo tengo. Y me dijo, no Gustavo, la justicia divina en todo esto, hasta donde llegue. Bueno, desafortunadamente para ella ya no hay nada, yo no le hubiera cobrado un centavo, pero hay gastos y costas y yo hice la promesa de ese dinero, darlo íntegro, tal como recibamos el cheque, el depósito, lo que sea, a una institución de niños con cáncer. Yo todavía le hablé y le dije, Gaby, no se trata ni de dinero, ¿por qué no haces una campaña de publicidad con tu imagen internacional para los niños, esto, lo otro, o va, se hace unas visitas? No quiso. Entonces, no crean que... Yo estoy muy contento porque haya la posibilidad que a la señora Hispanic se le cobre o se le pueda embargar sus bienes, yo espero que no, pero bueno, así son las leyes. Yo creo que si ella hubiera ganado, porque otra de las cosas que pedía es que yo fuera despedido de mi trabajo y que pagara una indemnización. Yo creo, Gaby, que alguien que está mal aconsejando y ese mal consejo te ha llevado a esto. Así las cosas. Y tú hablabas de la libertad de expresión. Mira, es muy importante esto, que es que ahora hay un abogado que se llama Gustavo Herrera, el señor Guillermo Pous, que ponen medidas preventivas o precautorias, o sea, como se llame, en contra de los periodistas para no hablar, para no mencionar su nombre, que a la señora Livia N, que al señor Gabriel N, que a su novia, la señora rusa esta, ya no podemos decir, o sea, no están intentando coartar la libertad de expresión, la libertad de prensa. Yo creo que sí hay medios que lo hacen de manera muy irresponsable, pero no todos somos iguales. Y por ejemplo, creo que es un gran paso para el periodismo de espectáculos que se puede, auspiciados y amparados por la libertad de expresión y de la ley, el seguir trabajando con libertad, con honestidad y con profesionalismo. Exactamente.